En la fecha fueron clausurados un total de dos terminales terrestres de la empresa Cabasa y Vía Costa. Acorde a lo que dispone la norma, tienen cinco días para presentar su documentación en regla y de no tenerla tendrán que someterse a lo que dispone la ordenanza municipal. En este caso ya tenía que los señores acercarse, digamos, a convertir con el gerente de servicios públicos, que es el licenciado Fidel, para que pueda ordenar ese tema. Yo simplemente, como he dicho, lo que hago es hacer cumplir la ordenanza de localidad. O sea, no se descarta la posibilidad de un diálogo. Podría darse el diálogo, pero ya, digamos, esto es con el gerente de servicios públicos. ¿Usted es ejecutivo, el otro, el gerente es el que tiene que ver las posibles soluciones? Exacto, él es el que tiene que ver esos temas. Yo vengo a ejecutar y cumplo con el trabajo y hago cumplir la ordenanza. Representantes de los transportistas manifestaron la necesidad de iniciar un diálogo. Al respecto, el gerente de servicios públicos indicó que están llanos a escuchar posibles soluciones a estos impases. Mire, como le digo, esto tiene un plazo de cinco días para que ellos puedan alegar ciertas circunstancias, tantos documentos como propuestas a ser evaluadas. Ellos tienen que presentarlo, tienen que sustentarlo y, pues, en la municipalidad administrativamente se va a evaluar. Se va a evaluar y se va a declarar. ¿No se descarta el diálogo? Definitivamente no. Lo que tenemos que dejar en claro es que no estamos en contra de la inversión privada. No estamos en contra de la inversión privada, no estamos en contra de los comerciantes, no estamos en contra del transporte, no lo estamos en contra. Bueno, nosotros estamos haciendo cumplir la norma y si hay alguna propuesta que se puede evaluar, bienvenido sea. Nosotros tampoco estamos a favor de los empresarios transportistas, sino también hablemos de la seguridad ciudadana. Es correcto, es correcto. Entonces, esto es un anillo vial, es un anillo que no debe haber este tipo de embarque y desembarque, pero, no obstante, ha venido funcionando y estamos aquí, pues, ¿no?, ya dándoles el plazo correspondiente para que ellos también puedan trasladarse a un lugar donde... Definitivamente se va a aplicar el principio de autoría. Es correcto, es lo que estamos haciendo hoy.